Un papel de 10 por 20 me obligó a que regresara Muchos años al pasado para revivir mi infancia Vi de nuevo a mi viejita preparándonos un caldo Iba arriendo la casita de adobe desde temprano Me mandaba las tortillas y ese era mi martirio Pues siempre tenía la suerte que a mitad de mi camino Me encontraba con un perro rete bravo el condenado Que hasta se burlaba de mi cara de asustado Yo me armaba de valor pues no me podía rajar Y es que le tenía más miedo al cintarazo de mi papá Pataleando un par de piedras y un morral como mochila Transitaba en la vereda que a la escuela conducía No llevaba la tarea pero yo siempre sabía Que antes de que me nombrara Algo se me ocurriría De los tres que aparecían en esa fotografía Yo era el que de lejos la pobreza se veía Es que yo en ese tiempo traía los zapatos rotos Y cosía los pantalones porque no tenía pa' otros Hasta los pies me ardían pero nunca me quejaba Abrió en la bicicleta pero no me silenciaba Hoy cuando vi esa foto me puse a reflexionar La adversidad es el motor que te impulsa a mejorar No te olvides de donde vienes ante todo es del respeto No andes por allí diciendo tengo aquello y tengo esto Sé humilde siente orgullo de todas tus cicatrices Porque aunque fueron duros también fueron días felices No te olviden de laörper ¡Suscríbete al canal! Gracias.